El viento y el electromagnetismo son energías que se expanden a escala planetaria. Interfaces divinatorias de viento a radio se adentra en la detección especulativa y la composición sonora, explorando los vínculos entre el flujo del aire y el electromagnetismo. Nuestro proyecto indagó en cómo estas energías, aparentemente no relacionadas, tienen intersecciones en nuestro planeta. Durante la investigación, en colaboración con nuestro equipo, examinamos el sentido del viento y el electromagnetismo de las aves. Desde la antigüedad, la gente ha mirado el cielo en búsqueda de señales, y como los pájaros vuelan, la gente los percibe como mensajeros de los dioses o del destino. Las aves se utilizaban para adivinar el futuro, a través de su comportamiento, cómo cantan, cómo huelan y cómo comen. Las aves nocturnas El augurio es el arte de interpretar los pájaros como presagios. Se remonta desde los antiguos romanos. El augurio se ha practicado en todo el mundo, con innumerables culturas centradas en los pájaros sabios que hablan con lo elevado y trascendental, otorgando una visión más allá de lo terrenal y mundano. ¿Cómo sienten las aves? El viento y el electromagnetismo son dos fuentes disímiles. Las aves son capaces de percibir y accederlas. En la combinación que las aves hacen de ellas, podemos especular ciertas respuestas y mensajes del más allá. Las aves pueden percibir los campos electromagnéticos a través de la magnetorrecepción, y las señales de radio producidas por el hombre pueden perturbar la orientación de las aves. Este sentido magnético se encuentra en la parte superior del pico para dar un sentido de orientación y le ayuda en su migración entre los hemisferios norte y sur. Además, las aves pueden ver los campos magnéticos superpuestos a la luz azul. Los criptocromos son proteínas que se encuentran en los ojos de las aves, y además de las aves, también los humanos y otros animales los tienen. Pero aún no sabemos cómo afecta esto en nuestro sentido de la orientación. Por ejemplo, la llegada de los GPS, que si estás en las aves, pues ha cambiado por completo el panorama, ¿no? Porque ahora de repente tú le puedes poner a un buitre, a limoche, una mochilita con un GPS que pesa 100 gramos o 80 gramos, lo pones aquí, minuto a minuto, uso producciones por África, por ejemplo, cuando pasan el estrecho, cuando se van, puedes saber en condiciones, pasa el estrecho, qué temperatura y qué viento había ese día, por ejemplo, que se está haciendo ese tipo de estudios, por ejemplo, ¿no? Se puede saber hacia dónde va, se puede saber casi a tiempo real cuándo se para, cuándo está en movimiento, etcétera, ¿no? Entonces eso ha cambiado por completo el panorama. Por ejemplo, el uso de GPS para seguir a la aves, ahora se están poniendo miles y miles de GPS todos los años en todo el mundo para hacer seguimientos, ¿no? Así como, por ejemplo, los vientos marinos, las corrientes marinas, que son muy estables, pero ya sabes, lo que sobre todo les afecta es el alimento del agua. Lo que hacen es ir a buscar, buscar al norte en primavera y al sur en invierno. Eso es un patrón claro. Luego, algunas vuelan de día, con lo cual se orientan por el sol, como una brújula, se van orientando con accidentes geográficos y algunas vuelan de noche, que lo que sí que tienen una sensibilidad para hacer la automagnética para orientarse de noche. Es fundamental la tecnología, en general con la ciencia, pero la migración muchísimo, porque ten en cuenta que hasta hace no muchos años se mantenían todavía los mitos griegos, ¿no? De que las, por ejemplo, las lagodrinas se migraban en el barro, o sea, si tomaban el barro en invierno y, o sea, era muy frecuente hasta hace muy pocos años mantener conocimientos o mitos de hace dos mil años en cuanto a la migración de las aves. La gente pensaba que se iban a una charca, se traban en el barro y toman el barro seis meses y luego salían, ¿no? Como la tecnología ha ido cambiando nuestra percepción de las cosas y nos ayuda a tomar decisiones. Las aves pueden escuchar vibraciones infrasónicas provenientes de tormentas lejanas y pueden escuchar al mal tiempo con días de anticipación. Nuestro ensamble de sensores e instrumentos se asemeja a un augurio, escuchando y observando intencionadamente a las aves y obteniendo un mensaje de su orientación, combinando los datos de los sensores del viento y las señales electromagnéticas para producir paisajes sonoros. Por un lado, el viento se detecta mediante micrófonos y señales de radio con un receptor de radio definido por software. El instrumento sintetiza una especie de canto de pájaro para emular el acto del augurio. Al tocar el instrumento se puede activar o desactivar el flujo de datos de lo que perciben los pájaros, sintonizando el canto generativo de estos. La experiencia de usar el instrumento interfaz intenta ser la de modular el canto de los pájaros para obtener un paisaje sonoro específico de libre interpretación. El arpa ebólica es un instrumento creado para percibir la dinámica del viento y traducirla en música. Un instrumento adivinatorio que se escuchaba para sentir la atmósfera. Del mismo modo, el arpa telegráfica, un instrumento involuntario, producía un paisaje sonoro cuando los cables del telégrafo colgados eran movidos por el viento. La invención de la radio se aceleró para que las comunicaciones fueran lo más remotas posibles para permitir las proyecciones meteorológicas entre las partes de costa a costa de los continentes, informando de cómo cambia el tiempo en las diferentes partes de un país. La conexión de la línea telegráfica con el teléfono permitió escuchar la radio natural. El campo electromagnético planetario era audible a través de los cables, utilizando como sensores a gran escala. La conexión de la línea telegráfica con el teléfono permitió escuchar la radio natural. El campo electromagnético planetario era audible a través de los cables, utilizados como sensores a gran escala. Esta escucha hizo perceptibles las auroras boreales, el coro del amanecer y muchos más fenómenos electromagnéticos que se producen en la capa de la ionósfera de nuestro planeta. Se han visto pájaros escuchando los cables de la red eléctrica. Estos pájaros golpean la madera esperando obtener insectos de su interior. El canto del cable parlante, una pintura de Henry Ferney, representa a un nativo americano escuchando la línea telegráfica. La imagen es un presagio de la desaparición irreversible del mundo antiguo, su cosmología y la concepción animista de la naturaleza. La tecnología se funde con la naturaleza cambiando el paisaje. El telégrafo es un recurso que apunta a la energía eólica y electromagnética. El hombre del padre escucha y el público observa esta interpretación mediada por la cultura y la tecnología. Un choque imprevisto de lo antiguo y la modernidad. ¿Los medios de detección ofrecen solo una forma de interpretación o están abiertos a otros mundos? ¿Es la adivinación una forma de diversificar la creatividad de la tecnología y los medios? A través de la mitología, el viento se personificó en un teatro de dioses, donde los humanos tenían lugar como espectadores, mirando el cielo y preguntándose sobre el futuro que vendrá. Observando a los pájaros que volaban por la alta atmósfera, los humanos asociaron su orientación natural y su agudo sentido del viento como algo único. Hola y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Bettina Katia Lange. Soy un artista visual y mi background es en teatro y opera. Hola, mi nombre es Juan Duarte. Soy un artista mediante, un investigador en el sonido de la ambiental. Y me gustaría presentar a nuestros colaboradores. Muchas gracias por su atención. Yo soy Manuela Sancho y soy arquitecta. Yo soy Pablo Ordón, sí, soy ingeniero. Yo soy Lila Izquierdo, soy argentina y soy artista visual. Gracias. Bueno, we'd like to give thanks to the Media Lab Matadero for the opportunity to let us develop our project and bring these ideas into the prototyping environment and this collaborative to develop the concept further. And we built this instrument in a way to start experimenting with this idea of combining the energy of wind and radio and would like to continue developing, continuing working on these thematics and concepts on speculation. In this particular case, we were very interested in thinking, feeling through the birds as an extension of the human sensory and how this orientation and the act of divination is somehow like an entanglement or a conclusion for this. But I don't know if there's any time for a question or any kind of feedback, but you are very welcome to catch with us and we can demo the instrument and whatnot. We would like to share some time with you. Thank you so much, everyone. We are a little bit ahead of time, so actually, if there are any questions of someone from the public, si hay alguna pregunta por parte de alguien del público. No? Pues muchísimas gracias, equipo. Gracias. Gracias. Gracias.